Con ese ánimo, en la línea ya manifestada reiteradamente, pero por última vez en este Parlamento, con la solemnidad de vida en el debate política general, hicimos un emplazamiento al gobierno vasco, emplazándole y también mostrando nuestra disposición para situar a Euskadi en eso que se empezaba ya a configurar la primera velocidad en Europa de los países que tengan los presupuestos con rigor, desarrollados controlando el déficit, por supuesto el endeudamiento en lo que se refiere al sector público, un sector público sano y a su vez un sector privado, lo que puede ser el tejido productivo de nuestro país, las ayudas a la industria, si tenemos un tejido productivo internacionalizado y que esté en condiciones de competir, evidentemente con esas dos cuestiones, el sector público y en este caso el privado o la industria, podíamos estar y podemos estar en esa primera velocidad, con rigor presupuestario, control del déficit, etc. Bueno, pues las enmiendas que hemos presentado persiguen confirmar esos dos vectores, esas dos líneas de trabajo, reactivación de la economía, ayuda a las pequeñas y medianas empresas, lo que puede ser la ayuda también a proyectos estratégicos, que bueno, el presupuesto queda absolutamente desdibujado, queda desdibujada cuando menos esa intención o pretensión del gobierno, nosotros reforzamos con nuestras enmiendas y también dentro de lo que puede ser el rigor presupuestario, pues control del déficit, del endeudamiento, reducción del gasto corriente y en lo que puede ser reactivación de la economía, también rescatar todas aquellas partidas que puedan ayudar o coayuvar a que ese sector privado o el tejido productivo tire para adelante. Esa es un poco la línea de trabajo que hemos utilizado a la hora de confeccionar las enmiendas. No hay una de totalidad. No nos podemos permitir que este país se pare. Y es verdad que cuando un Parlamento aprueba unos presupuestos, pone a disposición de un gobierno un margen de maniobra, una forma operativa de materializar lo que en ese presupuesto se contiene como objetivos. Pero los números, números son. Y este gobierno no está demostrando esa capacidad de liderazgo, de anticipación o de tirar del carro, porque en definitiva le vemos o superado por los acontecimientos o muy a rebufo de determinadas situaciones que se van produciendo en el país. Y este país no se puede permitir un gobierno parado o un gobierno dormido. Este país no se puede parar. Y estas enmiendas van en la línea de incentivación y reactivación de la situación económica y en el sector público a intentar confirmar y reafirmar el papel que el gobierno debe jugar en el conjunto del entramado institucional.